Hola, buenas tardes, nos juntamos en la que está en el río, que están agritando a un santo de jefe de jefes, que están agritando a un jefe de jefes, nos juntamos con unos hombres, palmias, un desto, inesperado, que estamos comisando, que es el crucho morocho, y nos juntamos a nuestro compañero, a ver este corrido, paparillo, porque le quedan, ahora jugamos con su brazo, ¡Eso! ¡Mirá! ¡Vamos! ¡Cargos de hallazos! ¡Burga! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es más pájaro! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Balgo, saludos! ¡Listo! ¡Veniendo la yegua! ¡Llega la carga de lleno! Iba corteando una fina por la sierra de Chihuahua, yo no sé pa' dónde iría, me salió no sé más. Ya tenían varios felitos y otros tenían insultos, los pachacaban de robo, los pachacaban de robo, los pachacaban de robo, también de varios secuestros y el asalto de tres bancos. A mí ha llovido en la sierra, te espero a mi gente, ahí un grupo a mi grande, me venció a su gente, y tu pasada llegó a mí, y también pasó a mi viernes. Iba corteando una fina por la sierra de Chihuahua, yo no sé, 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 no sé. Iba corteando una fina por la sierra de Chihuahua, yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Quisiera aclarar el rollo, pero dónde está prohibido, porque hay muchos allá creído, que se sienten no vendidos. Primero en tu mar me vuelvo, y luego en tu mar me lleno.